Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer el Barcelona en Champions contra Ferencvaros y exactamente de la primera parte del partido. Se vio un Barça compacto, unido, todos corren juntos, sudan la camiseta, con ganas y hambre de títulos y esto es lo que queremos de nuestros jugadores y lo que pedimos a nuestros jugadores del Barcelona que están jugando en el mejor club del mundo y lo tienen que demostrar en cada partido como hicieron ayer. Se ve claramente que este equipo va de menos a más y que dentro de poco vamos a remontar en la liga y vamos a estar como mínimo dentro de los cuatro primeros. También ayer saltó la bomba. Neymar después de ser el mejor de su equipo otra vez más y liquidar él solito al Manchester United con dos goles siendo el mejor del partido viene a la rueda de prensa y soltó una bomba mundial. Dijo textualmente Quiero jugar con Messi. Mi deseo es jugar con Messi la próxima temporada. Es más, vamos a jugar juntos sin duda el próximo año. Es decir, que Neymar lo afirma. Ha afirmado que van a jugar juntos la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy cercana al Paris Saint Germain acaba de asegurar que el fichaje de Neymar por el Barcelona está prácticamente cerrado mediante trueque bomba y es con uno de los máximos favoritos para ganar en las elecciones presidenciales del Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que de Joan Laporta y el jugador que va a entrar como trueque por el fichaje de Neymar Atención es nada más y nada menos que Antoine Griezmann. La operación final será la siguiente Antoine Griezmann por Neymar Junior y sin dinero de por medio Y así Neymar firmará por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas rebajando su ficha como afirma la misma fuente Me parece una operación fantástica Es más, creo que es más que justo sabiendo que Neymar solamente le queda un año de contrato con el PSG y no quiere saber nada de renovaciones Me parece perfecto que simplemente el trueque sea Griezmann por Neymar y sin ningún duro de por medio Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto ¡En mi próximo vídeo!